Así es, compañera César Raquel Mejía, don Eduardo, televidente en todo el país, porque se lo han entregado como un perro, dice aquí la dama, él es ser humano, todos los que están allá son seres humanos, independientemente de su condición, pero son seres humanos. Aquí estoy con doña María Zenén Mesa, es la madre de Bayron Josué Mesa, este hondureño que perdió la vida en la cárcel de máxima seguridad del Pozo en las últimas horas, el lunes, allá en Ilama, Santa Bárbara. Doña María Mesa, con un profundo dolor en su corazón, obviamente, es madre, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos y son las que más sufren en este tipo de circunstancias que se dan en nuestro país cuando una persona, pues, lo que ha pasado. Doña María, muy adolorida usted, obviamente indignada, ¿de qué forma le entregaron a su hijo? Mire, ve, me lo han entregado como un perro en una bolsa de nylon. Él murió a las 7 de la mañana y lo recogieron a las 3 de la tarde. Y yo estoy muy indignada porque ellos, ¿cómo es que tiene máxima seguridad ese gobierno? Y me le han disparado y a nosotros cuando vamos a ese pozo no lo tienen que meter, pero ni un gancho sandino. ¿Cómo estamos nosotros en este país? Si ellos no tienen comida, no los dejan ver, yo soy madre y el día de la madre no me dejaron de entrar. Y muchas madres, estamos indignadas, ¿por qué? Porque ellos, mi gobierno viene a ser consciente y las leyes que tenemos allí, porque yo estoy de acuerdo. Doña María, su hijo, en principio le dijeron que solamente tenía un disparo. Posteriormente, ¿ustedes se dan cuenta ya cuando le entregan el cadáver de Josué, Bayron Josué, que tiene 5 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo? Así es, así es, exacto. A nosotros nos dicen que tiene un disparo y después cuando estamos en la medicina forense nos dicen que son 5 disparos. Ellos lo vinieron a recoger hasta que se les dio la ganda. Nunca dijeron que había un muerto, nunca dijeron nombre. Madre, nosotros estamos indignadas como madres, porque nosotros estamos de acuerdo como madres, que nos tengan sus hijos guardados, como dice el gobierno, máxima seguridad. ¿Dónde está? Si me viene a tirar mi hijo como perro. Yo quiero pedir a los derechos humanos, por favor, que los oigan, que los escuchen, que investiguen esa muerte, porque mi hijo no va a quedar así. Si así es, pues entonces que lo manden a matar a todos los que vivimos en Honduras, porque ya no quiere que quede nadie. Porque si los hipotes están muriendo de hambre, se están muriendo de sed, de enfermedad y no nos te va a pasar una pastilla. Doña María, independientemente de la condición en que estaba su hijo, sobre todo el dolor de madre, ser humano, él era un ser humano. Sí, él era un ser humano, para que me lo haya matado ahí como madre. Le pido a las leyes, por favor, ya no digan así, porque, pucha, nosotros somos madres y yo creo que él tiene una madre. Y un día no le va a gustar lo mismo, porque nosotros no amamos al pecado, sino al pecador, a nuestros hijos. Y que los castigue como ellos, como se merece allí, pero que permita como un padre que es que tiene hijos, que le pase un bocadito a uno de madre. Que es lo último, el amor más grande que hay en la vida, el amor de Dios y el amor de madre. Y yo pido a todas las madres que tienen sus hijos allí, que luchen y velen por ellos, porque los están mandando a matar a paz. Yo no esperaba esto, que me viniera mi hijo así. Yo esperaba que mi hijo estuviera castigado, pero no muerto así. Necesito ver mi hijo, que se esclarezca esa muerte. Bueno, muchas gracias. Entendemos, señora, el dolor en este momento, el profundo dolor de doña María Mesa, la madre de Bayron Josué Mesa, este joven que murió de cinco impactos de bala. Y el relato, el testimonio de ella ha sido más que elocuente, evidente, bastante conmovedor. Dice que se lo han entregado como un perro, así de la forma, de la forma como le hicieron entrega del cadáver de su hijo. Independientemente de la condición que ellos tienen ahí, sus circunstancias, están pagando un delito que lo han cometido, pero también a la vez las autoridades deberían de ser como más humanas, ¿verdad? Exacto. Yo les pido que sean más humanas, que de verdad, si hables de Cristo, que de verdad, miren que es una persona humana, como cualquier persona, y que ellos se toquen ese corazón como madre que somos. Les pido, por favor, que piensen en este dolor que estamos pasando nosotros, yo como madre, más que todo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que sucede aquí, don Eduardo, televidente. Bueno, aquí quieren hablar, miren, yo creo que el canal, como el canal es abierto y la política de HCH es de todos los sectores, pues vamos a hacerlo aquí. Vénganse aquí, miren, aquí quieren hablar ellas, entonces aquí las vamos a poner, porque en HCH así es. ¿Ah? Bueno, ¿van a hablar ellas aquí ahorita? ¿Ah? ¿Quieren hablar aquí? Hablemos aquí, permítame, don Eduardo, aquí quieren hablar. ¿Quieren hablar ustedes de las madres aquí que tienen hijos en el pozo? Miren, yo tengo un hijo en el pozo, me tiran a mí de que los golpean, les dan malas comidas, no los dejan dormir, y ellos, todas esas cosas que han hallado, son ellos mismos la autoridad. Ellos los ponen, porque miren por qué, porque cómo va a creer que una madre va a entregar todas esas cosas. Todas son las autoridades que son sinvergüenza y todo lo que están haciendo es injusto. Ahorita dicen que se va a poner feo ahorita el pozo porque los van a menear. Mire, también tengo un hijo ahí, estamos pidiendo que de por favor se nos escuche. Están gaseándolos, ¿cómo se pone a creer que van a gasearlos para adentro si esa cuestión los asfixia? Después hacen disparos por las ventanas, así fue como mataron al muchacho, así fue como lo mataron. Tiran los gases y tiran los disparos, les caeron a los muchachos, ¿me entiendes? Hay muchachos heridos en Santa Bárbara, tenemos muchos muchachos golpeados, ya no soportamos la situación que está pasando. Vamos a ver cómo, qué es lo que vamos a hacer, hacer una toma muy fuerte con todos los familiares que tenemos ahí, de los muchachos que están ahí. Bueno, muchas gracias, ese es el sentido de pensar, este grupo de madres, este grupo de madres de familia, de hijos que tienen en el pozo, que están pues sumamente molestos, están en esta protesta que están realizando aquí en la colonia Jerusalén, aquí en San Pedro Sula. Compañeros, presencia informativa y noticiosa en los estudios. Bueno, son las siete.